Hola, nuevamente recorriendo Nacimiento, este es el Fundo Santa Rosa, este es el camino que lleva hasta Tambillo o la Piedra de Chancura, también más arriba. Y vamos a cruzar este portón verde para entrar a un sector que es el Fundo Santa Rosa. Caminando por este lugar nos encontramos con este árbol de flores rojas increíblemente bello. Lo que quiero hoy día es que me acompañen para que vayamos a la orilla del río, en este Fundo Santa Rosa que hoy pertenece a la empresa privada. Arriba un bosque de eucaliptus, el paso de las carretas me decía Luciano que se llamaba este camino, él había vivido hace algún tiempo por aquí. Así como vamos bajando hacia la orilla del río nos damos cuenta que se conserva un tremendo manchón de flora nativa, bosque nativo, bastante variado y frondoso, rica sombra, se nota la tierra más húmeda al ir bajando hacia la orilla del río Vergara y para allá vamos. Se nos quedó el estabilizador apagado, por eso que salió tan movisa la grabación, pero lo que quiero comentarles es que el afán de estos videos es mostrarle a la gente de nacimiento y de alrededores, los que están afuera, esos lugares diferentes. Y hemos venido a visitar el río con un color bien particular en este tiempo de invierno, visitar un lugar que antiguamente cuando éramos chicos o gente que se tiene que acordar de que es la playa blanca acá en el sector del Vergara. Habían dos playitas, una que se podía llegar por el sector de Santa Rosa o el Fundo del Tambillo y otra que se podía llegar por el sector de la industria Inforza. Estamos en el último día de agosto prácticamente, casi ya entrando la primavera y tiene un color bien particular, está bastante barroso este lugar aquí. Sí, a la orilla del Vergara, río arriba, hora de echar a volar el dron y ver desde el aire nuestro río Vergara. Allá la playa blanca, el recodo, una vista panorámica de nacimiento y sus dos puentes. Estas son imágenes de nuestro querido nacimiento. Estas son imágenes de nuestro querido nacimiento y sus dos puentes. Ya de regreso no dejo de asombrarme nuevamente con el hermoso bosque nativo o esta tremenda arboleda, hoy día abandonada pero que de chicos recorrimos tantas veces caminando y en bicicleta cuando nos enviaban a comprar al Fundo Santa Rosa. Tengo la total certeza que la empresa privada podría compartir con la gente común y corriente como nosotros estos hermosos paisajes, el bosque, el río, los senderos. Gracias por estar con nosotros y ver este mini reportaje sobre nacimiento. No se olviden de compartir este video y comenten si algo les ha producido. Nos encontramos en la próxima.